Música 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 Друзья, всем привет. Меня зовут Татьяна. Мы с вами находимся в Мадриде, столице Испании. Здесь солнечно, тепло, несмотря на февраль. И сегодня рядом со мной Эльба, и я хочу с ней немного побеседовать, задать несколько вопросов. Привет, Эльба. Привет. ¡Hola! ¿Cómo te haces? ¡Muy bien! ¡Dale un poco sobre ti mismo! Bueno, mi nombre es Elba, soy de España. Estoy estudiando social y aquí en Madrid. Y estoy muy feliz de estar aquí con ti. ¿Cómo tiempo te has estado en Madrid? Ya hace 3 años. Soy de Canadá, pero he llegado a estudiar aquí por 3 años. ¿Qué te gusta y no te gusta en España y en Madrid? Me gusta Madrid, porque es un gran ciudadano, hay gente de diferentes lugares del mundo, puedes compartirlo con ellos. Sí, hay un montón de movimientos. Yo me gusta, porque tú nunca se enamoraste aquí. ¿Qué, hay gente de nacionalidad? Sí, claro, definitivamente. ¿Muchas migrantes? Sí, hay gente de aquí, donde hay gente de aquí, tienen su lugar aquí. ¿De qué países de China, de la China, de la China, de la Asia, de la Asia, de la Asia, de la India, de la Bangladesh, de la Pakistán? ¿Hay gente de aquí? ¿Hay gente de aquí buenos условий para trabajar, para emigrantes? Bueno, creo que ellos pueden encontrar buenos условий para trabajar y vida. La situación es un poco difícil, pero creo que en el final, si ya tienen sus oficiales, pueden encontrar un lugar, un lugar, un lugar y un lugar y un lugar. Sí, sí, sí. Elba, ¿qué piensas sobre Rusia? ¿Qué estés de los estereotipos sobre Rusia? Sí, sé de los estereotipos, pero no creo que todos los personas son así. Rusia es un país de calma. También he escuchado el estereotipo de que los rusos se piden mucho. Pero también es un país muy bonito, que me gustaría ir a visitar, pero te invitamos a ir a visitar. Yo también creo que los rusos son muy buenos. Bien, claro, el imágen de Rusia en el momento no es muy bueno en relación con esta política, pero creo que también se trata de manipulación en el mundo. Muchas gracias, Elba. Daj 5. High five. Have a good day. Have a good day. Good luck. Thank you very much. Druzia, спасибо вам за внимание. Встретимся в новых видео. Всем пока.